Bienvenidos al módulo número 3, la monografía como técnica de investigación documental 2. A través de este módulo continuaremos profundizando los temas desarrollados en el módulo anterior. De esta manera perfeccionarás tu capacidad de síntesis y de análisis, elevando tu capacidad de discernimiento, ya que tendrás que escoger las mejores fuentes para desarrollar tu trabajo monográfico. Todo esto será posible a través de los temas registro del contenido de información. También veremos temas importantes como organización e interpretación de la información. Para terminar, con la composición y las normas de redacción pertinentes. Todo esto va a desarrollar una monografía en una presentación formal, la cual será la evidencia de todo tu trabajo. Muchas gracias.